Y ahora si, a gozar de verdad De las gatitas de Cochoco Eres la prenda mas linda amorcito Y de mi amor he consentido eso si Eres la prenda mas linda amorcito Y de mi amor he consentido eso si Seré tuya hasta la muerte amorcito Te amare toda la vida y eso si Seré tuya hasta la muerte amorcito Te amare toda la vida y eso si Si es que pasas por el rio amorcito De las aguas cristalinas eso si Así es tu amor y el mio amorcito Como perlas diamantinas eso si Para que goce mi linda gente de Ecuador Y con las gatitas de Cochoco Y ahora si mi gente comiendo el conchito Hey, 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 hey Yo tengo tantos cariños que me amaban mas que vos Y en el oriente ecuatoriano Bailalo Y pa' mi gente de la península Llegó el santo que alegría bailaremos vida mía Que empiece pronto la fiesta bailar hasta que amanezca por el santo Llegó el santo que alegría bailaremos vida mía Que empiece pronto la fiesta bailar hasta que amanezca por el santo Que rica que está la música La música de las gata Ya vienen los invitados que alegre toca la banda Preparado está el traguito pa' que no vayan hablando Llegó el santo que alegría bailaremos vida mía Que empiece pronto la fiesta bailar hasta que amanezca por el santo Para mis ecuatorianos allá en España Ya en Estados Unidos Bailalo Oye pochongo, ¿y cómo está la gatita? La gatita está... ¡De película!